Ha llegado el momento de la celebración Con las palmas damos gloria al Rey vencedor Cantamos salmos al que todo lo dio Con Biblia en mano adoramos a Dios Ha llegado el momento de gozarnos en Él Dejemos ya el afán y vamos a recordar Que su promesa no retardará Llegó el momento vamos a declarar Gloria, gloria al que murió Gloria, gloria al que la muerte venció Gloria, gloria a quien me salvó Gloria, gloria al que por mí se entregó Ha llegado el momento de la celebración Con las palmas damos gloria al Rey vencedor Cantamos salmos al que todo lo dio Con Biblia en mano adoramos a Dios Ha llegado el momento de gozarnos en Él Dejemos ya el afán y vamos a recordar Que su promesa no retardará Llegó el momento de la celebración Llegó el momento vamos a declarar Gloria, gloria al que murió Gloria, gloria al que la muerte venció Gloria, gloria a quien me salvó Gloria, gloria al que por mí se entregó Gloria, gloria al que murió Gloria, gloria al que la muerte venció Gloria, gloria al que por mí se entregó Gloria, gloria al que por mí se entregó Gloria, gloria al que la muerte venció Gloria, gloria a quien me salvó Gloria, gloria al que por mí se entregó Gracias.